¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy estamos de fiesta. De fiesta porque vamos a presenciar en tan solo unos momentos la beatificación de tres mujeres, de tres enfermeras que dieron la vida por su fe y por los más necesitados. Estamos en directo en la Catedral de Astorga, en León, en la Santa Iglesia Catedral de Santa María. Se llenó hoy de alegría con motivo de la beatificación de María Pilar Gullón, Olga Pérez Monteserín y Octavia Iglesias. Tres jóvenes laicas cuyo momento supremo de entrega al Señor se fraguó en esta ciudad de Astorga y se consumó en las cercanías de Pola de Somiedo, en Asturias, en el año 1936. Estas tres mujeres nos hablan de una santidad que se forja en la fidelidad sencilla del compromiso en el seguimiento de Jesucristo, probada en el sufrimiento hasta el fin con la entrega de la propia vida. Así como la muerte de Jesucristo, el mártir por excelencia, no fue un hecho aislado y desconectado de lo que fue su vida, sino, más bien, fue el momento culminante de toda ella, toda la existencia de María Pilar, Olga y Octavia. Tuvo una perspectiva religiosa, transida de fe en lo cotidiano y heroica en la coherencia asumida en lo extraordinario. Toda esa vida, mirando al Señor, fue el cimiento sobre el que se asentó su martirio, porque ser mártir nunca se improvisa, sino que madura en las pequeñas fidelidades de cada momento al seguimiento de Jesús. Con esta beatificación, la Iglesia quiere dar gloria y gracias a Dios. Su finalidad es ayudarnos a ser fieles en la dificultad, más capaces de perdonar, más sensibles al sufrimiento de tantas víctimas en nuestro mundo, más trabajadores por la reconciliación y la paz. El recuerdo de un pasado histórico trágico es superado siempre por la fortaleza que Dios da a los débiles, por el perdón y la reconciliación entre las personas, por el gozoso reconocimiento eclesial de los mártires, que con su testimonio avivan la luz de nuestra fe. Unidos al Señor, bajo la intercesión de las que serán nuevas beatas, compartamos su palabra y su cuerpo en la Eucaristía, para que este alimento fortalezca nuestra vida cristiana. Nos ponemos en pie para dar comienzo a la celebración. Bueno, pues ya han escuchado la historia, la breve historia de estas tres mujeres enfermeras laicas que fueron martirizadas durante la persecución religiosa en España en 1936. Por eso no solo Astorga, la diócesis de Astorga está de fiesta, sino la iglesia en España y la iglesia universal. ¡Gracias! 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 Cardenal Marcello Semeraro, prefecto para las causas de los santos del Vaticano. Estará acompañado de varios obispos como están viendo en estos momentos en esta procesión de entrada. Laudate Dominum, laudate Dominum, hombres, llentes, aleluya. Laudate Dominum, laudate Dominum, hombres, llentes, aleluya. Laudate Dominum, laudate Dominum, hombres, llentes, aleluya. Laudate Dominum, laudate Dominum, laudate Dominum, hombres, llentes, aleluya. ¡Gracias! 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 Ahora enseguida vamos a presenciar, a celebrar ese rito de beatificación de estas tres enfermeras mártires. Así va a comenzar esta celebración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, nos reunimos en este día para celebrar la obra de salvación realizada por Cristo en su misterio pascual y reconocer el testimonio martirial de tres jóvenes mujeres, Pilar, Olga y Octavia, que hoy la Iglesia nos propone como modelo a seguir. Comenzamos la celebración de sus sagrados misterios, invocando la misericordia de Dios, pidiendo que perdone nuestros pecados, para que la vida nueva de su gracia nos renueve y purifica. Amén. 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 Eminencia, como Obispo de Astorga, humildemente he pedido a Su Santidad, el Papa Francisco, que se digne inscribir en el número de los beatos a las siervas de Dios María Pilar, Gullón y Turriaga, Olga Pérez Monteserín Núñez y Octavia Iglesias Blanco, mártires laicas. Ellas tuvieron explícita ocasión de evitar el martirio mediante el abandono de sus responsabilidades o con algún gesto o palabra de renuncia a su fe en el momento de la prueba, pero todas antepusieron con gozo y firmeza la fidelidad al Señor a su propia vida. En estas tres mujeres laicas brilla la fe, la esperanza y el amor como testimonio de la verdad del Evangelio. Si alguno quiere venir en pos de mí, neguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Quien quisiere salvar su vida la perderá y quien la perdiere por causa mía la salvará. La exhortación del Señor resuena en la vida y en la muerte de las tres venerables siervas de Dios María del Pilar, Gullón y Turriaga, Olga Pérez Monteserín Núñez y Octavia Iglesias Blanco. Su testimonio de fe se añade al del preclaro coro de mártires que derramaron su sangre durante la persecución religiosa del siglo XX en España, en concreto durante la Guerra Civil de 1936-1939. María del Pilar, Gullón y Turriaga, nació en Madrid el 29 de mayo de 1911, en el seno de una familia originaria de Astorga. Recibió las aguas bautismales el 28 de junio de ese mismo año en la Iglesia Parroquial de San Ginés de Arlés, recibiendo los nombres de María del Pilar, Peregrina, Matea, Maximena. Fue la mayor de cuatro hermanos y se dedicó su vida al esmerado cuidado de sus padres, especialmente del padre enfermo, que falleció en 1931. Y desde entonces permaneció con su madre, con la que se trasladó a Astorga en la vigilia del inicio de la Guerra Civil, considerando esta ciudad un lugar más seguro, vista las agitaciones públicas y las hostilidades cada vez más amenazadoras que se prospectaban en la capital. La religiosidad de su familia favoreció en ella un crecimiento espiritual armonioso, comprometiéndose en la colaboración asidua en la parroquia y en varios servicios de carácter social. Olga nació en París el 16 de marzo de 1913. Fue bautizada en la parroquia dedicada a San Francisco Javier de las Misiones Extranjeras el 5 de julio de ese mismo año. Y recibió los nombres de Paz, Asunción, Carmen y Olga. En 1920, su familia se instaló de nuevo y definitivamente en Astorga. Joven alegre, positiva, siempre sonriente, vivía en familia y por influencia de su padre, famoso pintor, se interesaba de artes plásticas y pintura, un estímulo hacia el arte, la belleza y la vida. Olga creció en un ambiente religioso, profundamente y sencillamente religioso. El 30 de noviembre de 1894 nació Octavia Iglesias Blanco en Astorga. Recibió el bautismo el 9 de diciembre del mismo año en la parroquia de San Julián y le fueron impuestos los nombres de Octavia, Petra, Andrea. Ella dedicó gran parte de su tiempo a cuidar a su padre anciano y enfermo y después a su madre en un ambiente familiar muy religioso. Su familia tenía fama de virtud y de grandes obras apostólicas, entre ellas el convento de Clausura, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde se consagró a Dios su hermana María Carmen. Por su activa participación en obras apostólicas de la Iglesia, Octavia sufrió represiones y multas. Octavia, Olga y Pilar tenían en común, ante todo, la fe en Cristo, bien interiorizada y vivida en el ámbito familiar y parroquial. Participaban activamente en las iniciativas de la acción católica y cultivaban la vida espiritual frecuentando diversas asociaciones y grupos parroquiales. Les unió también a las tres amigas el mismo hecho martirial, en el mismo lugar, en el mismo día, en la misma hora. Las tres estaban comprometidas en el apostolado y, encontrándose en zona nacional, no tuvieron dificultad en proseguir con las actividades humanitarias. Al contrario, conscientes de las dificultades, decidieron permanecer fieles a su compromiso apostólico, que en el ámbito social culminó con la actividad vinculada a la Cruz Roja Española, la cual, durante el conflicto, ayudó en total imparcialidad a ambas facciones en lucha. Pilar, Olga y Octavia llegaron el 8 de octubre de 1936 a la cercana región de Asturias, donde iniciaron a socorrer a los heridos en el pequeño hospital de Somiedo. Y en el que, cada ocho días, se irían sustituyendo los equipos de voluntarias. Sin embargo, pasado el primer turno, las tres jóvenes permanecieron voluntariamente sin tener que ser sustituidas. El 22 de octubre, el Ejército Republicano asaltó el puerto y, en varias fases, consiguió conquistarlo en la noche entre el 26 y el 27. Las tropas republicanas invadieron la zona y ocuparon el hospital. Los soldados heridos fueron fusilados. Algunos consiguieron escapar y los demás, los mandos, el médico y las enfermeras, que tuvieron la oportunidad de oír, pero no lo hicieron para no abandonar a los pacientes y asistirlos hasta el final, fueron arrestados. De algunos ellos, fueron entregados al Departamento de Guerra del Comité Provincial del Frente Popular. Y los mandos militares, el capellán, el médico y las enfermeras, fueron trasladados hasta Pola de Somiedo para ser entregados al Comité de Guerra. En diferentes lugares fueron ajusticiados e incluso quemados miembros del mando militar nacional, el capellán y el médico. A Pilar, Olga y Octavia no las mataron inmediatamente, sino que fueron entregadas en manos de los milicianos, que las torturaron y violentaron. Desde el primer momento, las enfermeras fueron consideradas cristianas practicantes, porque no escondieron su identidad cristiana y rezaban continuamente. Si el hecho de prestar servicio en un hospital de la zona nacional podría hacer creer a los republicanos que estaban al servicio de dicha zona, aun siendo claramente reconocible el distintivo de la Cruz Roja y, por tanto, su imparcialidad. La manifestación de fe a través de la oración y de los objetos religiosos que tenían consigo llevó a los milicianos a concentrar la atención en la fe de estas tres mujeres y de ahí que les pidieran renegar de Dios y de la patria. Los mismos milicianos varones trataban de interceder en su favor siempre que desistieran de sus convicciones, oponiéndose las tres a ello. El 28 de octubre, último día de prisión, tuvo lugar la verdadera fase del martirio, con la ejecución de las tres enfermeras hacia las dos del mediodía. En el fusilamiento participaron algunas milicianas que mostraron singular crueldad hacia las víctimas. Fueron paseadas por el pueblo, atadas y asesinadas. Murieron gritando, ¡Viva Cristo Rey! Los cuerpos fueron abandonados durante un día entero en el lugar del martirio. Solamente al llegar la noche fueron recogidos y sepultados en una fosa común. En enero de 1938 tuvo lugar la exhumación de sus cadáveres y el traslado a esta catedral de Astorga, ante la presencia de una gran multitud de fieles, como demostración inequívoca de la fama de martirio de la que ya entonces y siempre han gozado Pilar, Olga y Octavia. Por mandato del Papa Francisco, su representante en esta celebración, el Cardenal Marcelo Semeraro, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, da ahora lectura a la Carta Apostólica en la que su santidad inscribe en el Libro de los Beatos a las siervas de Dios que dieron su vida en defensa de la fe. Nos vota Frates Nostris Salvatores Fernández González, Episcopi Asturicensis, Necron plurimorum, mayorum fratrum in Episcopato, multolunque quistifidelium explentes, de Congregaciones de Causas Sanctorum Consulto, octatere Nostra Apostólica, facultate en facemus, utovederables serve Dei, María, Pilara, Iturriaga, Olga, Pérez, Moncerín, Núñez, Octavia, Iglesias Blanco, laice, martires, que tanquam bonus samaritanos infirmis apropriantes, neceos deliquerunt tempore periculi, testantes Christi caritate musque alla sanguinis effusionem, beatarum nomine imposturum appellentur, atque die sexta mensis novemberis, quatannis, in locis, et modis, iure statutis, celebraripossint, in nomine Patris, et Fili, e Spiritus Sancti, Amen, datum Rome laterani, die decimo terzio mensis aprilis, anno domini bis millesimo vicesimo primo, pontificatus nostri nono, Franciscus. Aplausos. 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 Para ella, para estas tres mártires, beatificadas hoy, en esta catedral de Astorga. Ahora enseguida va a tener lugar una procesión con las reliquias de las beatas que van a ser llevadas por un grupo de fieles. También estarán algunos familiares que van a llevar hasta el presbiterio estas reliquias de las nuevas beatas mártires, enfermeras, como están viendo ahí en el dibujo, en la pintura. Así están representadas. Dieron su vida por la fe. Aplausos. 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 Son María Pilar Gullón Iturriaga, Olga Pérez Monteserín Núñez y Octavia Iglesias Blanco. Es el momento de esa procesión en la que estábamos hablando, en la que varios fieles, entre ellos varios familiares de las nuevas beatas, van a llevar solemnemente hasta el presbiterio las reliquias de las mártires. Aplausos. 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 Semeraro, que es el prefecto para las causas de los santos, de la Santa Sede, se acercará hasta allí para incensar justo ahora, en este momento, las reliquias. Después permanecerá durante unos segundos en silencio y en oración. ¡Gracias! 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 Eminencia, la Iglesia de Dios que peregrina en Astorga, da gracias al sucesor del apóstol Pedro, su santidad el Papa Francisco, por la beatificación de las siervas de Dios María Pilar Bullón, Olga Pérez Monteserín y Octavia Iglesias, mártires laicas de Astorga. ¡Gracias! 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 Adoramos Teu, adoramos Teu, glorificamos Teu. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Aleluya! 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 No temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. No se venden un par de gorriones por unos cuartos. Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Palabra del Señor. ¡Gloria! 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 Aleluya, 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 aleluya. Queridos hermanas y hermanas, nos hemos reunido aquí para alabar al Señor que revela en los débiles su potencia y da a los jayles la fuerza del martirio. Débiles lo somos todos nosotros, pero acabamos de escuchar la palabra del Señor. No temáis y no tengáis miedo. Por tres veces Jesús lo dice a sus discípulos. Y lo repite también a nosotros, porque sabe que tenemos auténtica necesidad de oírselo repetir. No temáis. Débiles lo eran también esas tres hermanas nuestras. Sin embargo, desde hoy la Iglesia la honra oficialmente como mártires de Cristo. Ha recibido la corona de la vida prometida por el Señor. A cuantos los aman. No temáis. El miedo es una emoción siempre posible en nosotros. Se manifiesta a veces en nuestras decisiones. Otras veces está relacionada con nuestras indecisiones. La nuestra es, con todo, una sociedad marcada por el miedo. Un conocido sociólogo, la llamada líquida. Porque nos invade cuando más buscamos protegernos. Y es tanto más próspera, cuanto más hacemos de la seguridad un criterio de vida. El verdadero problema por nosotros es cuando el miedo determina nuestras decisiones. O tal vez nos hace renunciar a nuestras convicciones. Cuando nos bloquea en nuestras relaciones con los demás, también con Dios. Citando la palabra del Señor, no temáis a aquellos que matan el cuerpo. Pero tienen poder para matar el alma. San Agustín afirmaba que los apóstoles, para no paralizarse por el terror, ardían en el fuego de la caridad. Para no paralizarse por el temor, ardían en el fuego de la caridad. Aquí está, pues, el camino para vencer el miedo, la caridad. Es la vía que han recorrido los mártires. Y es la vía que siempre está apierta para nosotros. No solo en las situaciones dramáticas, sino también en aquellas más ordinarias. No solo para aquellos temoros que pueden surgir en nosotros por las amenazas de los hombres, sino también por aquellos que están unidos a nuestra condición humana, a las desgracias que suceden en la vida. No hay duda, por ejemplo, que una situación de miedo está también determinada en este tiempo para la pandemia que estamos sufriendo y de la que esperamos salir pronto. A este respecto, desde el principio, el Papa nos ha indicado el camino que hay recorrer. Y este es también el de la caridad. Nuestro Dios está cerca, ha dicho. Y nos pide que estemos cerca unos de nosotros, que nos alajemos unos de otros. En este momento de crisis por la pandemia que estamos viviendo, nos pide que manifestemos más esta cercanía, que la mostremos más. No podemos, quizás, acercarnos físicamente por miedo al contagio, pero sí podemos despertar en nosotros una actitud de cercanía entre nosotros, con la oración, con la ayuda, muchas formas de cercanía. ¿Y por qué deberíamos estar cerca el uno del otro? Porque nuestro Dios está cerca, quiso acompañarnos en la vida. Ese es el Dios de la cercanía. Por eso no somos personas aisladas, estamos cerca, porque la herencia que hemos recibido del Señor es la cercanía. Es decir, el gesto de cercanía. Para no paralizarse por el temor, ardían del fuego de la caridad. También nuestras tres beatas. Las tres jóvenes laicas, Pilar, Olga y Octavia, se habían ya encaminado por la vía de la caridad, alimentando con la actividad apostólica su vida cristiana ordinaria. Cuando después eligieron a la cruz roja, como enfermeras aquí en Astorga, canalizaron sobre este camino su vocación laical hasta llegar al martirio, o sea, el supremo testimonio de amor a Cristo. Jesús nos tranquiliza ciertamente cuando dice que ningún agrio caerá a tierra sin quererlo Él, y nos recuerda la providencia del Padre. Sin embargo, los frajerías caen, y esto nos indica que no se puede ser discípulos de Jesús, evitando la lucha, tal vez descubriendo pólizas de secuero de vida. Queridos hermanos, vuestro obispo, a quien dirijo mi saludo fraterno y saludo a todos los cardinales y bispos. Vuestro epismo, en la carta pastoral que ha escrito como preparación a este día, ha recordado que no existe una vida cristiana sin dolor. Y ha añadido que la posibilidad del martirio está siempre presente en la vida de los cristianos. Así fue para nuestras beatas. No tengáis miedo de aquellos que matan el cuerpo. Hemos escuchado. Pilar, Olga y Octavia entendieron bien esta palabra del Señor. De ellos se comprometieron a curar el cuerpo de los enfermos y heridos, dedicándose a aliviar los sufrimientos y a levantar los ánimos. Y esto porque el cuerpo tiene una dignidad incalculable. Para nosotros, creyentes, el cuerpo del hombre participa de la dignidad e imagen de Dios, como nos recuerda el Catechismo de la Iglesia Católica. Nuestros cuerpos esconden un misterio. En ellos el Espíritu se manifiesta y actúa, decía hace diez años Benedicto XVI. Pretendía así conjugar la teología del cuerpo con aquella del amor. Y añadía, Dios asumió el cuerpo. Se reveló en él. El movimiento del cuerpo hacia lo alto se integra aquí en otro movimiento más originario, el movimiento humilde de Dios, que se hace así al cuerpo, a base y al cuerpo, para después elevarlo hacia sí. A curar el cuerpo debilitado y sufriente se dedicaron, pues, las beatas Pilar, Olga y Octavia, de modo que también en el peligro que se presentó no quisieron abandonar a los heridos, sino que continuaron asistiéndolos, poniendo en riesgo la propia vida. Por su ferviente caridad, cuando sus cuerpos fueron amenazados, no se paralizaron para el temor, sino que ardiendo en el fuego de la caridad, sufrieron torturas y humillaciones. Todo lo soportaron con fortaleza sobrenatural. Se dispusieron a sufrir la muerte con espíritu de fe. Lo que hace a los mártires sentencia a santo Agustín no es el suplicio, sino la causa. Con amargura añadía que muchos por una buena causa llevan a Gabo persecuciones y muchos la sufren por una mala causa. Estas beatas, en cambio, murieron aclamando a Cristo Rey y es esta profesión de fe lo que les hace mártires. Pues esta ha sido la homilía del cardenal Marcelo Semeraro, prefecto para las causas de los santos del Vaticano, quien preside esta solemne eucaristía en la que se han beatificado a estas tres enfermeras de las que ha hablado el cardenal, recordando, que han muerto por su fe. Fueron martirizadas por su fe. Confesemos nuestra fe con el símbolo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor para que ayude a su iglesia a ser perseverante en la fe, nos ayude a los cristianos a vivir en comunión y sostenga con la fuerza del Evangelio a todos los que necesitan la ayuda de su gracia. Para que el Santo Padre Francisco siga apacentando con entrega generosa al pueblo de Dios y encuentre en nosotros que vivimos con gratitud el don de esta beatificación, la respuesta de obediencia a la Iglesia como la vivieron las nuevas beatas. Dominum de precemu. Te rogamos a Dios. Para que todos los obispos, presbíteros y diáconos, asistidos por el Espíritu Santo en el ejercicio de su ministerio, estimulen a las comunidades cristianas a las que sirven a caminar por las sendas de la caridad de Cristo y la santidad de vida. Dominum de precemu. Te rogamos a Dios. Para que los religiosos sean fieles a su carisma y al don precioso de los consejos evangélicos y todos los consagrados vivan con generosidad la entrega a la vocación a la que has sido llamado. Dominum de precemu. Para que los laicos vivan con alegría la fe recibida en el bautismo, sean sensibles a las necesidades de sus hermanos necesitados y se comprometan de forma responsable en la promoción humana y cristiana de la familia. Dominum de precemu. Te rogamos a Dios. Para que el Espíritu haga resonar en el corazón de muchos jóvenes por el testimonio de las mártires laicas hoy beatificadas, la invitación de Jesús a seguirlo radicalmente en la vocación sacerdotal o consagrada. Dominum de precemu. Te rogamos a Dios. Por los que ejercen algún poder o autoridad sobre los demás, para que destierren lejos de sí toda forma de violencia, de amenaza o de injusticia. dominum de precemu. 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 que nos da el Señor, nos fortalezca para ser fieles y eficaces en nuestra vida cristiana. Dominum de precemo. Señor, que salvas a todos si quieres que nadie se pierda, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos que el mundo camina por tus sendas de paz y que tu iglesia se alegre en tu piadoso servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues nos preparamos ya para la liturgia eucarística en esta santa misa que les estamos ofreciendo en 13 en directo desde la Catedral. De Astorga. Amén. 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 Y finalmente, como decíamos, fueron martirizadas. Hoy ya son beatas. Orada hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos disumamos ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Totopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los donos de este pueblo, ofrecidos en honor de la pasión de tus santos mártires, y lo que dio fortaleza a la persecución, las beatas María Pilar, Olga y Octavia, nos dé también a nosotros constancia en las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor es de vosotros. Vive junto al Espíritu. Levanten los복es. Lo leo. Levanten los primeros de un mal de Dios. Damos gracias al Señor nuestro Dios, En verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación, darte gracia siempre y con todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de tus gloriosos mártires, María Pilar, Olga y Octavia, derramada como la de Cristo, para confesar tu nombre, manifiestas las maravillas de tu poder. Pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que, ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidnos de toda perturbación Mientras te esperamos en la gloriosa venida De nuestro Salvador, Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria Por siempre, Señor Señor Jesucristo, que diste a tus apóstoles la paz Os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor es siempre con vosotros Y con tu Espíritu En el Espíritu de Cristo resucitado Intercambiamos un signo de comunión fraterna Amén 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 ¡Gracias!